hola cocinillas bienvenido otro día más a mi canal el canal de una chef en la cocina mira hoy vamos a hacer un pudding de arroz así que para eso nos hace falta lo vamos a hacer con leche de coco ok luego hace falta arroz azúcar canela de las dos de molida y de entera en rama un poquito de cáscara de naranja limón en este caso yo tengo lima el azúcar que yo hice tenemos la leche aquí de coco y este pues el azúcar líquido que hice el azúcar caramelo vale así que venga vamos al lío mira yo voy a coger el arroz no estoy dando exactamente cantidades porque eso depende a cada uno si lo quiere pero aquí habrá a lo mejor unos 200 gramos vale voy a pasarle el agua que ya se le acabo de pasar y yo lo voy a cocer y de la misma manera que el estilo lo voy a hacer igual que el arroz que tengo aquí expuesto chino que ya lo habéis visto lo tengo puesto en el canal pues lo voy a hacer igual dejándole los dos centímetros arriba es como mucho de agua o del líquido el líquido que le vayamos yo le voy a echar parte de agua y parte de leche ok vale ahora le voy a poner pero le voy a tener que poner más leche porque es poca vale está que la tenía ya abierta y la he aprovechado así que yo voy a abrir otra lata de leche de coco mira aquí la tengo vale así que vamos a abrirla y le echamos lo que haga falta mira maravilla milagroso todo se ha abierto solo la lata bueno vamos a ir echándole moviendo a ver qué es lo que nos hace falta si lo queréis más cremoso va a quedar como el arroz con leche yo no es arroz con leche esto es un pudding entonces un pudding el pudding tiene que quedar compacto así que así lo vamos a hacer pero sin embargo va a quedar muy rico le podéis poner la leche que queráis que luego me preguntáis le puedo hacer con otra leche por supuesto por supuesto que si yo le voy a poner leche de coco porque a mí es como más me gusta mirad ahora que está empezando a hervir un poquito nos vamos a dar prisa en el sentido le vamos a poner el azúcar vale porque esto hay que taparlo ya la rama de canela y le voy a poner toda la cáscara de una lima vale a mí me gusta mucho el aroma que deja la lima fantástico así que vosotros le ponéis la que queráis como si queréis mezclar vale vale le ponemos la tapadera y cerramos el agujerito que por lo menos mi tapadera tiene así para que no salga el vapor y se quede todo dentro fuego bajo le vamos a dejar de 12 a 15 minutos vale mirad aquí ya ha pasado ese tiempo los 15 minutos y lo hemos tenido después de quitarlo del fuego lo hemos tenido sin destapar 10 minutos para que para que se consuma lo que para que se termine de hacer es sin abrir todo esto ya sin mover sin abrir se hace igual que el arroz chino que tengo aquí también en este canal vale no vayamos a liarnos lo estoy probando a ver si le hace falta más azúcar o algo y no para mi gusto está muy rico en este punto le voy a quitar ya la todas las cortezas tanto la de la de la lima como la de la canela vale eso no se lo vamos a presentar venga déjame que lo haga bien ahora lo único que nos queda es presentar mirad qué cosa más fácil de lo más sencillo o sea ya para presentar cada uno que lo ponga como quiera vale yo lo voy a presentar aquí de dos maneras para que veáis cómo queráis ponerlo así vamos a poner todo el fondo con caramelo líquido ya digo dejar el link para que si queréis hacer el caramelo líquido fijaros que desde que lo hice y hace ya por lo menos creo que lo hice este verano han pasado ya algunos meses y todavía tengo el caramelo mirad qué bueno está bien vamos a empezar a montar vamos a poner el arroz aquí y venga vamos a ir montando perfecto vamos a seguir echando y vamos a ir ya aplanando vamos aplastando que ya digo esto es un pudin no es un arroz con leche perfecto dejadme que voy a ir aplanando lo bien para ponerlo bonito a ésta perfecto así pues fijaros si es que esto no tiene otra vuelta de hoja vamos es que no hay más canela le estoy poniendo le podéis poner mirar a mí se me ha caído más canela de la cuenta y nada pues le seguimos echando podéis ponerle también cacao y yo en este caso le he puesto canela y ahora yo tengo aquí una guindita son guindas en almíbar concretamente en amaretto así que yo le voy a poner ahora la guinda como se dice del pastel y luego le vamos a poner pues el sirope por encima un poquito de sirope de la guinda se lo voy a poner le podéis poner luego caramelo líquido también o lo que queráis mira lo voy a decorar con una almendritas laminadas que tengo que están muy ricas vale y así vamos a dejar ahora mismo este y ahora voy a hacer otro por si lo queréis presentar de otra manera así ha quedado mira qué bonito todavía nos queda el toque final se lo daremos después vale este lo vamos a poner aquí lo vamos a retirar y ahora voy a hacer otro de lo más sencillo también por si queréis hacerlo estilo flan caramelo líquido abajo de la misma manera solamente que va a la inversa vamos a decirle así vamos a ponerle el arroz o el pudin porque esto ya es pudin vale el arroz ya he dicho se hace de la misma manera que el arroz chino así que también os dejaré el link para que no os complique la vida porque aquí he acortado yo la forma de hacerlo porque ya que lo tengo puesto en el otro canal es absurdo hacerlo dos veces no entonces para que lo veáis exactamente mirad canela también o chocolate o cacao pero aquí le voy a poner abajo porque esto va a quedar en la parte de abajo así que le voy a poner nada más que cacao que perdón que canela y esto ahora lo vamos a meter en la nevera hasta que enfríe ok cuando enfríe bien que sea este durito pues lo sacaremos y lo desmoldaremos bien vamos a presentar el platito lo podéis hacer también si queréis por la noche al otro día ya lo tenéis mira además sale fantásticamente mira es un parece flan pero no es flan y si lo queréis poner así le podéis poner guinda a los lados le podéis poner un helado le podéis poner lo que queráis o comerlo así simplemente vale yo le voy a poner un poquito más de caramelo líquido y simplemente ahí tenéis dos maneras de presentarlo si lo queréis de una manera o de otra el caramelo líquido es que le va esto estupendamente bien de verdad que sí unas poquitas de almendra por arriba le coronamos ya que las tenemos vamos a sacarle rendimiento bueno yo voy a probarlo ahora a ver cómo está porque el otro no lo quiero desmoronar no se diría mirad qué bueno sigo diciendo no sé que alguno y alguna habrá que me preguntará que eso no es un arroz con leche es un pudín de arroz y pudín de arroz con leche de coco riquísimo o que bueno está por dios ya no puedo parar bueno déjame que voy a presentar los senómalo como todo venga vamos lo que nos vamos mirad aquí le estoy poniendo un poquito del sirope que tiene la guinda que vienen almíbar es el almíbar este de amareto como he dicho pero le podéis poner tranquilamente cualquier sirope si lo queréis sino el caramelo líquido bien cocinilla hoy la despedida va a ser distinta he dejado un detalle en el transcurso de toda la receta que el que lo vea el que se dé cuenta el primero que me deje en los comentarios que se ha dado cuenta y qué es lo que es pues lo mencionaré en mi próximo vídeo al final del vídeo por supuesto así que venga vamos al lío adiós y